El asesor legal del Ministerio de Educación en Jalapa, Leonel Orellana, fue ultimado cuando se ejercitaba en un camino que conduce a la cabecera de Jalapa en su bicicleta. Vecinos de la localidad indicaron que Orellana se ejercitaba todas las mañanas, situación que aprovecharon los sujetos para atacarlo. Se desconoce el motivo del asesinato.